También es importante. Sí, aunque no podamos terminar, digamos, con el problema de la desnutrición que hay tanto en Capital como en toda la provincia de Salta, pero este programa está ayudando mucho porque la leche es un elemento primordial para el crecimiento, ¿no? Y de ahí tenemos la educación. Es un complemento nutricional y es la escuela, lo más importante que es la escuela, el lugar no se entrega. Entonces, yo creo que, bueno, que el pueblo tiene una conciencia que la formación escolar no solo es una obligación, es un derecho, también el Estado va canalizando los recursos ahí y la gente, ahí es donde tiene sus chicos, los educa, se forman y el día de mañana ya con título salen a defenderse en la vida. Sí, porque lo hemos visto en la escuela cuarto centenario, donde ha sido docente, el chico repite, repite una, dos, tres tacitas de leche y a veces es el único alimento que tienen, ¿no?, en la escuela. Así que, gracias a la copa de leche podemos ayudar a muchos, muchos chicos todavía. Y la leche y estar bien alimentados en lo que es la parte cognitiva ayuda muchísimo. Es fundamental, de lo que sabemos y bueno, a eso está destinado. Pablo, buen día, ¿cómo le va? Para Radio 10. Sí, acá tenemos alguna modificación del año pasado con proyectos de alimentación inclusiva. ¿Qué es lo que se le agregó respecto del año pasado? Bueno, no solo se va, no solo se incorpora mayor cantidad de personas, sino que en la parte alimentaria también se van incluyendo en la dieta otros elementos, fibra, que es importante, en el pan, que se da. Aparte de leche también está el yogur, que a los chicos les gusta en una época, sobre todo. Entonces, bueno, se van buscando dar esos complementos, ¿no? También se está analizando normalmente cuando los chicos tienen un problema de obesidad, que va más allá de estar comiendo mucho. También, evidentemente, está teniendo un problema de salud, que a futuro se convierte en un problema. Los profesionales del programa le hacen un seguimiento, le modifican también la dieta que reciben. Con lo cual es importante. ¿Ya tienen incorporado, digamos, el padrón a todos los chicos celíacos que están concurriendo con las privadas, públicas, perdón, los chicos que están con diabetes y demás? ¿Ya hay un padrón cerrado o se van agregando permanentemente? Hay un padrón de la situación al año pasado, lógicamente. Tienen mucha dinámica los programas, porque tienen chicos que egresan, chicos que ingresan, que cambian de colegios públicos a colegios privados, de privados a públicos, que está ocurriendo. Entonces, bueno, el programa lo que sí tiene es una muy buena dotación de personal y ha recibido varios programas en el país, inclusive varios premios en el programa. Los directores y el personal que trabajan han sido muy considerados en el país. Bueno, todos sabemos cómo trabaja Adriana Portari, la cooperadora asistencial de su presidencia. Ahora la última pregunta la dejo de vuelta con los colegas. Hace unos días atrás hubo un incidente con un niñito que se le bajó la glucemia y ustedes están trabajando con campaña de diabetes. ¿Van a incluir algún tipo de capacitación con los docentes para detectar cuando un niñito tiene problemas con diabetes, por ejemplo? Específicamente en la cuestión de diabetes no tengo los informes si se la ha incluido. La cooperadora es un programa, pertenece a... La cooperadora es un órgano del gobierno que, gracias a Dios, dispone de los fondos para hacerlo. Así que será contemplado, será incorporado en la medida en que sea necesario. Gracias a Dios, en medio de un país que tiene muchas carencias, el organismo funciona bien y la idea es destinar los fondos a la mejora en el estado de los chicos y siempre buscando tener más egresados que lo que nos interesa. Éxito para el 2017, Pablo. Bueno, gracias a vos. Gracias. 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 Gracias.